Con miapa Eran chorros de sudor, los que salían de mi frente Comiendo comidas frías y tomando agua caliente Chameando de sol a sol, los tengo muy bien presentes El caballo se cargaba, en el corral lo dejé Me empecé a buscar semillas, al cerco me alquilé Jodito el rancho del viejo, de marihuana sembré No van a creer que aquel sueño siempre se me realizó Me puso linda la siembra, que son heladas le dio Más ladronca con el viejo, todavía la traigo yo El caballo que cargaba, lo convertí en camioneta Y el maquete lo cambié, por una escuadra vereta El bule por la hielera, voy como cerveza fresca A mi rancho las colonias, que seguido llevo el arpa Allí voy a recordar, aquellos tiempos de infancia No le doy gracias a Dios, porque gozo mis parrandas No le doy gracias a Dios No le doy gracias a Dios, porque gozo mis parrandas